Hola, hola, muy buenas noches. Maisha Papendepujare, muchísimas gracias por elegirnos para informarse. Hoy queremos poner a consideración de la teleaudiencia las condiciones de la casona Gondra. Esta casa del que fue dos veces presidente de la República, Manuel Gondra, está en condiciones posiblemente incluso de derrumbarse la fachada. Es lo único que quedó desde aquel 11 de junio pasado, cuando se derrumbaron primero el techo y luego las paredes internas. Estas son las imágenes que realmente nos impresionan. No solamente por el valor arquitectónico que tiene la casa, sino también por el valor patrimonial de una casa de aproximadamente 1910. En este momento la comunidad se ha organizado, haciendo una apoyada para tratar de proteger de alguna manera estos ladrillos de adobe que con esta inclemencia del tiempo y las lluvias se pueden ir deteriorando aún más. Vamos a ver cómo interviene la Secretaría Nacional de Cultura en esta casa, que está ubicada aquí en el centro de Asunción, en La Chacarita, y es el punto de partida de Chacaturs, una propuesta turística de La Chacarita para conocer este barrio a través de sus paseos y sus calles. Vamos a hablar con el propietario de esta vivienda, el bisnieto del doctor Manuel Gondra, hoy Fernando Bogado Gondra. Vamos a hablar con él a ver de los alcances que puede tener la intervención de la Secretaría Nacional de Cultura y la solución que se plantea para recuperar el valor, no solamente arquitectónico, sino en términos patrimoniales de esta vivienda, que está ubicada, como yo les comentaba, aquí en pleno centro de Asunción. Es increíble que en Asunción un patrimonio de esta naturaleza esté en estas condiciones, pero es la realidad y queremos compartir esta noche con ustedes y con el profesor Cristian Velázquez de Historia. Vamos a conocer un poco el legado y el aporte del que fue dos veces presidente Manuel Gondra del Partido Liberal en nuestro país. Soy María Cristina Zanabria. Bienvenidos. Y para conocer realmente en detalle lo que está pasando con la casona Gondra, estamos en comunicación con el bisnieto del expresidente de la República, Manuel Gondra. Él es Fernando Bogado Gondra, a quien agradecemos que nos atienda. Fernando, muchísimas gracias y muy amable con Mega TV. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos aquí justo. Perdón, estábamos compartiendo las imágenes de la situación y las condiciones en que se encuentra la casona Gondra y realmente nos preguntábamos qué pasó para llegar a esta instancia y recién ahora que intervenga la Secretaría Nacional de Cultura, que se haya organizado la comunidad. No sé si sabes que están haciendo una apoyada para tratar de juntar fondos. Realmente para todos tiene muchísima importancia esta casona. Claro, bueno. Primero, hay una cuestión interesante. Voy a ponerlo en su debido lugar. Primero, el tema de la apoyada que organiza Cristian Núñez, que lidera el Chacatur, es una cuestión, digamos, particular. Nosotros como familia no estamos organizando ninguna apoyada, ¿verdad? Porque tenemos otros medios. Sin embargo, aceptamos eso como una manera de revitalizar tanto los diferentes tipos de cosas que se hacen en el Chacarita. Y bueno, por supuesto, todo ayuda siempre es bienvenido. Sin embargo, estuvimos hablando con el Ministerio de Cultura y también con parte de gente de la municipalidad y que nos hizo una oferta verdaderamente interesante, que todavía tengo que hablar con mi familia. Sin embargo, conociendo ya un poco la postura de ellos, sé que es muy probablemente que lo acepten. Porque se van a construir 20 bibliotecas en Paraguay con los fondos de la cooperación Paraguay-Taiwán. Taiwán va a construir 20 bibliotecas y una de ellas justamente quiere que sea la Biblioteca Gondra, con lo cual se estaría invirtiendo en lograr mejorar la infraestructura. O sea, de todo eso que se cayó, se puede levantar ahí un espacio cultural para todas las personas de Asunción, de Paraguay y particularmente gente de la Chacarita, que son las que más se van a beneficiar con tener un espacio público de esa categoría. Y además de eso también recupera un poco el espíritu de Manuel Gondra, porque recordemos que Manuel Gondra poseía una de las mayores bibliotecas acá en Paraguay. Entonces, si bien no es que vamos a recuperar esa biblioteca, sí vamos a recuperar el espíritu de la cultura y la educación como una parte importante de restaurar la cultura de nuestro país. Fernando, ahora que mencionas que el expresidente tenía una de las bibliotecas más importantes, ¿qué ha pasado con todo ese legado? ¿Fueron donados los libros, los textos a otras bibliotecas? ¿Dónde uno puede apreciar todo ese legado que tuvo Gondra para con Paraguay? Bueno, en realidad cuando Manuel Gondra dejó el poder, obviamente él, al ser un presidente honesto, digamos que no sacó ningún rédito financiero de su estancia en el poder, entonces en algún momento él tuvo que vender su biblioteca a la Universidad de Texas. Entonces, gran parte de toda esa biblioteca que era una de las mayores de Paraguay terminó estando en la Universidad de Texas. Por eso digo, cuando construimos acá una biblioteca, ahora lo más importante es recuperar esa iniciativa y ese espíritu de lo que va a ser, y además también los libros se van renovando y se van mejorando, y eso va a significar muchísimo para la Chacarita y para Asunción. ¿Cuántas personas estaban viviendo en esta casa? ¿Vos como bisnieto eras la única persona que estaba habitando este legado del presidente Gondra? Sí, estábamos viviendo, yo, mi pareja y mis hijos, estábamos entre cuatro en esa casa, y bueno, ocurrió a las cinco de la mañana, fue un gran estruendo, fue bastante asustador, sin embargo nosotros estábamos en el lugar seguro de la casa, o sea, estábamos en un lugar donde básicamente sabíamos que la casa todavía estaba bajo protección del techo, y en esa parte donde se cayó ya se habían presentado rajaduras, ya habían grietas, nosotros ya necesitábamos pasar por ahí cuando llovía, entonces sabíamos que eso iba a ocurrir en cualquier momento, y bueno, ocurrió ahora, y bueno, independientemente de las gestiones que nosotros hicimos, la razón por la cual también no se invirtió antes es porque ese es un lugar particular, entonces el Estado no puede tampoco intervenir en lugares particulares, sin embargo ahora con esta nueva gestión y con esta operación con Taiwán, se abrió un camino de levantar ese lugar para que se convierta en una biblioteca, y eso es lo más importante, no tanto lo que se hizo mal antes, sino que lo que ahora se puede llegar a hacer bien, entonces siempre mirando el futuro, mirando el futuro con esperanza, y mirando el futuro de forma positiva. Claro, era una propiedad privada, era una propiedad de ustedes, ustedes lo estaban usufructuando, y eso impidió un poco la intervención de la Secretaría Nacional de Cultura, pero creo que, o tengo entendido, me confirmarás vos, que golpearon también las puertas de la Municipalidad, de la Secretaría Nacional de Cultura, pero mucho tiempo antes de esto, me imagino que cuando aparecieron las primeras grietas, rasgaduras, como le llaman los arquitectos, ya habrán tenido una alerta. Sí, 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 sí. Yo te voy a manifestar mi postura particular, mi postura filosófica, yo no soy de acusar, ni de quejarme, ni de estar culpando a otros, nosotros sí golpeamos puertas para lograr fondos, pero al ser propiedad privada, obviamente esos fondos no pueden liberarse de esa manera. Entonces, siempre había muchos protocolos, muchas burocracias, que normalmente no es tan fácil de vencer. Entonces, nosotros simplemente dejamos que pasara eso. Yo, como soy docente y como soy capacitador, tampoco tenía los fondos, porque cada presupuesto que yo pedía para arreglar el techo era más de 100 millones. Ahora bien, yo no acuso al gobierno, ni tampoco culpa a ningún ministerio, porque no tienen ellos tampoco responsabilidad. Nosotros somos los mayores responsables de esa casa. Y, bueno, se cayó por el tiempo, porque era una casa de 1810. Y lo importante ahora es que encontramos un camino para recuperar el espíritu de Gondra, que es el espíritu de la restauración, de la cultura, de la educación. Y del cual también yo, personalmente, también me comprometo a que eso se pueda llevar adelante y que una vez que la biblioteca esté instalada, no sea un lugar vacío, ni un lugar parado, sino que se dinamice también esa biblioteca con charlas, conferencias, cursos, alfabetización para adultos, alfabetización para niños, e incentivo a las perspectivas científicas también, una parte importante, y a la educación en valores, que creo que parte de lo que nos caracteriza. Entiendo. Muchísimas gracias por toda esta información. Realmente es un poco alentador escuchar que ya tiene un viso de solución con la situación de la Casa Gondra. Lo que sí va a demandar es que ustedes renuncien a la propiedad con el objetivo de que esto se recupere en términos arquitectónicos y patrimoniales, pero finalmente para bien y uso público. Si en realidad se cede, en realidad no es que se regale, sino más bien se ceden como datos. Se ceden como datos. Hay un periodo de 10 años donde se hace todo ese cambio como para que se pueda también valorizar, porque ahora mismo el terreno y la casa no tienen mucho valor en las condiciones en que están. Pero entonces se ceden como datos de tal manera que esto se pueda después restaurar y pueda aumentar su valor inclusive. Entiendo. Más allá de este hecho puntual que nos abre esta posibilidad de una entrevista en términos de legado que podrías compartir con la audiencia del legado de Manuel Gondra en este momento. Bueno, Manuel Gondra fue caracterizado por ser una persona muy centrado en lo que se refiere a... Era un gran intelectual, ¿verdad? Poseía una de las mayores bibliotecas de Paraguay. Había contribuido en dos gobiernos, pero eran épocas, digamos, de muchos cambios también, de muchas revoluciones, de muchos golpes de Estado. Entonces siempre la situación era difícil. Sin embargo, los historiadores están de acuerdo a que ha sido verdaderamente un buen gobierno, ¿verdad? Un gobierno donde se aportó mucho a la educación y a la cultura y que nosotros como familia también pensamos seguir ese legado, ¿verdad? Seguir ese legado de invertir un poco en la cultura y entender de que todo tipo de... El salir de la pobreza tiene que ver con empezar un trabajo educativo, ¿verdad? Y ese trabajo educativo también tiene que ver no solamente con conocimiento, sino también con aprendizaje de valores, que es parte importante también de lo que sería la educación. Ha dejado también muchos familiares que siguen en la política, como recuerdo a Pombogado Gondra, también la esposa del señor Laíno, Rafaela Guánez. Así es que me imagino que el legado político también es algo que se sigue transmitiendo de generación en generación. Por supuesto, por supuesto. Y de hecho que ahora en época de elecciones también ellos van a estar trabajando por los diferentes candidatos que representan, ¿verdad? del Partido Liberal y obviamente vamos a estar luchando siempre para que tener cada vez un Paraguay mejor, ¿verdad? Porque nosotros tenemos siempre ese ideal de construir un Paraguay mejor. Particularmente también estoy dentro de lo que sería algo que se llama justicia restaurativa, que es convertir las cárceles en un lugar de restauración de personas. Entonces eso es parte también de lo que nosotros estamos haciendo. Muchísimas gracias por compartir toda esta información y por abrirnos su casa para hablar de este tema que me imagino que no es fácil. Es un tema que me imagino lo hablarán en familia y la decisión será la que tome la mayoría. Así es que muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por este espacio. Fernando Bogado Gondra, bisnieto del expresidente, dos veces presidente de la República, Manuel Gondra, compartía este espacio con nosotros porque realmente era una preocupación las condiciones en que se encontraba la Casa Gondra, pero ya nos hablaba de esta posibilidad que le plantea la Secretaría Nacional de Cultura de convertir la casona Gondra en una biblioteca pública en comodato. Vamos a la vuelta de la pausa. ¿Qué les parece? Hablar un poco de historia, conocer un poco más del expresidente, el único paraguayo que ha sido electo y puesto en funciones dos veces presidente de la República, Manuel Gondra. A la vuelta de la pausa. ¡Suscríbete al canal! Y esta noche que estamos poniendo a consideración de toda la teleaudiencia las condiciones en que se encuentra esta casona Gondra aquí en la ciudad de Asunción en pleno centro, microcentro para ser más específicos, también creemos oportuno para conocer un poco más de este expresidente, el expresidente Manuel Gondra que fue dos veces presidente de nuestro país y las condiciones en las que se encuentra su casa. Para conocer un poco más de su historia y su legado estamos en comunicación con Claudio Velázquez, historiador a quien agradecemos que nos atienda. Señor Claudio, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes y para toda la teleaudiencia encantado de compartir con ustedes en esta tardecita noche. Queremos compartir sus conocimientos y lo que nos pueda decir de este presidente del Partido Liberal que administró el país en dos ocasiones por tiempos muy cortos pero estuvo en dos periodos 1910 y posiblemente 1920 también si no me equivoco. ¿Cuál es el mayor legado histórico de este expresidente? Bueno, el Manuel Gondra como mencionas justamente fue uno de los personajes más importantes del periodo político del Paraguay posterior a la Guerra de la Tripa Alianza. Él nace ya en 1872 en ese muy convulsionado periodo de la posguerra. Hay todavía muchas discusiones sobre su lugar de nacimiento incluso se le atribuye haber nacido en Buenos Aires mientras que otros estudiosos hablan de que nació en Upaner. Sus aportes empiezan desde la toma del Partido Liberal del Poder después de la Guerra Civil de 1904. Hasta 1904 el Partido Colorado detenta. Señor Claudio usted me escucha perdimos la comunicación ahora le volvemos a escuchar realmente le escuchamos solamente hasta que en 1904 los colorados estaban detentando el poder. Ok, tal cual. En 1904 después de una guerra civil que dura unos meses asumen el poder los liberales e inmediatamente estos entran en un conflicto interno donde por un lado estaban los cívicos y por otro lado los radicales. Los cívicos eran abiertos a una alianza a una unión con los colorados mientras que los radicales eran más partidarios eran más partidarios de un gobierno único de los liberales y el máximo representante de ese sector de los radicales podemos decir que fue Manuel Gondra. Manuel Gondra empieza más o menos en 1908 con una actuación política clave siendo ministro de la cartera de relaciones exteriores y de defensa en 1910 es el candidato a la presidencia y efectivamente ese 25 de noviembre de 1910 estaba como para asumir la presidencia de hecho fue presidente pero unos cortos meses lastimosamente dentro de su gabinete un militar de nombre Albino Jara un caudillo verdaderamente tenía pretensiones también y hace un golpe de estado a Manuel Gondra Gondra por sobre todo era un pacifista al igual que Eusebio Ayala y eso llevó a una pronta renuncia de Gondra que cuando se da cuenta de que ya había un levantamiento consolidado no trata de resistir y entrega al poder lastimosamente independientemente de esa renuncia de Gondra se viene una guerra civil de un año prácticamente ese fue el primer periodo de Manuel Gondra en el segundo periodo de Manuel Gondra que pasa nuevamente lo mismo asume en 1920 va a estar en el poder más o menos 13 meses y nuevamente un militar ya uno de nombre Adolfo Chirife le hace un golpe de estado le pone y le levanta lastimosamente fue un poco injusta la historia y el destino mismo con Manuel Gondra que no le permitió una presidencia larga y dejar un aporte enriquecedor los verdaderos aportes de Manuel Gondra lo vemos en su desempeño en la cartera de relaciones exteriores sobre todo en ese periodo entre 1912 y 1918 durante la presidencia de Eduardo Scherr el mayor aporte que muchos historiadores hablan de Manuel Gondra será en 1924 cuando participa en una convención interamericana donde deja sentada la famosa convención Gondra que podemos decir es una base de lo que va a hacer más adelante la Asamblea General de las Naciones Unidas ¿me escucha por favor? ¿me confirman? Sí, le escuchamos ahora hasta la Asamblea de las Naciones Unidas en ese contexto de aportes realmente se destacó mucho en las relaciones internacionales y la discusión ahí que se planteaba era respecto a su origen y como buen historiador nos gustaría que nos expliques un poco como una persona que no era que no se tenía realmente su nacionalidad si no sabíamos si era paraguayo argentino si realmente nació en Upané o realmente nació en Buenos Aires ¿podía ser presidente? ¿las leyes de ese entonces la constitución permitía? Bueno, justamente esos fueron los principales cuestionamientos pasa que para 1872 la república todavía seguía con las consecuencias de la guerra de la tripa alianza los registros y los archivos eran sumamente desorganizados y prácticamente ningún nacimiento se registraba es así que no se pudo hacer un seguimiento debido al lugar de nacimiento de Manuel Gondra y cuando ella iba a asumir esa primera presidencia que entra en discusión su lugar de origen él siempre defendió y sostuvo que era oriundo de Upané de hecho a su muerte decide que sus restos sean depositados allí pero fue un tema que incluso hasta hoy en día sigue siendo motivo de discusión entre los estudiosos del partido liberal independientemente de su lugar de nacimiento yo creo que lo fundamental es su aporte desde muy joven a la causa paraguaya y es lo que tiene que hacer pesar por sobre todo también una de las características que pude leer esta mañana respecto a su desempeño en la gestión administrativa era un poco la honestidad y no un poco era determinante hay una experiencia de que una persona quería mandar a hacer el busto del presidente y él tenía que sacar una resolución y se tenía que ver los costos imagínese en esa época creo que incluso ya pedía tres precios para poder decidir quién hacía el busto del presidente para poder ponerlo en la plaza entonces me parece que esa es una de las características y eso habrá pesado para poder ponerlo dos veces como presidente de Paraguay sin duda totalmente Manuel Gondra viene de una escuela de estadistas brillantes que Paraguay tuvo en ese periodo donde le tenemos a un Eusebio Ayala a un Eligio Ayala y militares un poco como Manlio Xenoni entre otros como dije injustamente no no se le permitió perdurar en sus mandatos pero sí dejó aportes en otras carteras digamos y también otro dato no menos importante es su fallecimiento muy joven Gondra muere de un ataque cardíaco en 1955 o sea tampoco lo pudimos tener durante mucho tiempo para que siga aportando y más todavía en un periodo tan convulsionado que fue en 1927 en las puertas de la guerra del Chaco perdón no le escuché Manuel Gondra fallece en 1927 de un ataque cardíaco tenía solamente 55 años lastimosamente no pudo seguir aportando en un periodo tan convulsionado en las puertas de lo que era la guerra del Chaco en ese entonces ¿es el único caso de un expresidente que fue reelecto o que estuvo en dos periodos aunque no consecutivamente pero sí que tuvo la opción de ser elegido dos veces? para ese entonces cuando fue reelecto en 1923 sí fue el único caso ¿el único caso? ¿y fueron elecciones abiertas? ¿cuál era la competencia que tenía en el partido colorado? en ese entonces las elecciones del Paraguay tenían un sistema más o menos como el sistema de elecciones estadounidenses había representantes distritales de distintos puntos del Paraguay que en la fecha de elecciones venían hasta la capital y allí se les dirimían sobre quién iba a ser el presidente finalmente ¿verdad? recién cuando asume recién para las elecciones de 1927 son comicios como conocemos actualmente ¿verdad? Entiendo realmente enriquecedor este pequeño espacio de historia con usted señor Claudio porque realmente necesitamos aprender y valorar el legado de muchas personas en nuestro país y cuando vemos en este momento la casona gondra en ruinas realmente es una situación lastimera para todos por eso queríamos un poco conocer más acerca de este expresidente dos veces presidente de Paraguay estuvo poco tiempo pero dejó realmente legados para toda la vida y sobre todo el gesto de administración honesta que siempre quiso transmitir en sus actos totalmente y un punto más si me permite aportar de hecho gran parte del patrimonio cultural de la República del Paraguay está en una situación de emergencia donde requiere de intervenciones que ayuden a tener sustentables esos patrimonios y efectivamente el principal problema es la falta de presupuesto que muchas veces tienen las instituciones el caso de la casona de Manuel Gondra tuvo reclamo de los habitantes de la misma justamente son creo que sus bisnietos el que se encuentra viviendo dentro de ella y a falta de esas respuestas que justamente se termina dando esta situación por suerte la fachada del edificio la parte frontal no terminó muy afectada creemos que con una intervención apropiada con un protocolo de intervención se podría recuperar esa vivienda ahora justamente nosotros le estamos dando seguimiento el día de hoy a este tema la comunidad se encuentra siendo una apoyada para tratar de ayudar en la restauración y recuperación de esta casona y nosotros quisimos aportar con usted un pequeño espacio de conocimiento siempre uno aprende todos los días y cuando aprendemos de la historia vale dos veces decía un profesor mío porque estamos aprendiendo de nuestros antepasados y en ese sentido es tan importante volver a rememorar la gestión tan honesta que tuvo este presidente al frente de nuestro país aunque sea por poco tiempo pero eso le valió la elección en dos oportunidades excelente yo sobre todo destaco el hecho de que se hayan fijado en un civil lastimosamente como enfoque de la dictadura durante un largo periodo la historia del Paraguay se ve enfocada en héroes militares y muchas veces olvidamos a esos héroes civiles como Eligio Ayala Eusebio Ayala y Manuel Gondra así que excelente y me decía recién el señor Cristian Núñez de La Chacarita que posiblemente será porque es liberal que hay como un sesgo o una idea de neutralizarlos invisibilizarlos y este espacio me parece que es importante para reconocer el valor de cada persona más allá de los colores No, y no es un hecho menor el largo periodo dictatorial ocultó algunas figuras que eran del partido liberal y que tuvieron su aporte en la construcción de la historia del Paraguay y es algo que constantemente debemos ir haciéndolo y rescatar esas figuras olvidadas e ir recordándolas Por eso muchísimas gracias profesor por compartir este espacio de conocimiento histórico con nosotros muy amable con Mega TV Gracias y a las órdenes Claudio Velázquez profesor historiador compartiendo con nosotros en este espacio la memoria y el legado de Manuel Gondra dos veces presidente de nuestro país y en términos internacionales uno de sus legados más importantes es la convención Gondra de las que nos hablaba el profesor que es un poco el contexto histórico de lo que hoy conocemos como las Naciones Unidas hacemos una pausa a la vuelta seguimos hablando de este tema que nos ocupa hoy en el descargo La Casa La Casona Gondra La Casona Gondra La Casona Gondra y no se imagina la importancia que tiene La Casona Gondra para la comunidad y es así que todo el barrio de La Chacarita Ricardo Brugada de Asunción se está organizando para tratar de ayudar de alguna manera para sostener este punto de partida que es de Chacatús los paseos que ofrece esta comunidad para conocer La Chacarita a través de sus calles y que partía justamente de La Casa Gondra de este tema vamos a hablar con Cristian Núñez a quien agradecemos esta comunicación Cristian gracias por atendernos Gracias a vos María Cristina y a todos que podamos servirle Quisiéramos saber cómo se está organizando la comunidad en torno a este hecho que pasó que este mes no solamente se dio el techo también otras las paredes de atrás quedó prácticamente solo la fachada frontal de La Casona Gondra Sí la habitación realmente está totalmente caída y todas las paredes están muy debilitadas y con cada lluvia va a ser toda la situación de las paredes porque las paredes son de adobe de barro y es de esta colonia le estamos hablando de una zona del año en 1810 más o menos y bueno estamos en esta situación realmente y por eso nos organizamos en la comunidad con algunos líderes sociales del barrio con el equipo de Chacatús y albañiles están la gente de arquitectura del colegio de arquitectos algunos docentes de arquitectura de la UNA y alumnos también y viendo la forma de recuperar de la mejor manera posible el edificio para nosotros el tema de apoyar en la comunidad de Chacarita es ya un sistema para el tema de salud a la apoyada le tenemos entonces dijimos bueno ¿por qué no hacemos algo similar? aparte de ser simbólicos también podemos colectar un fondo de capital para poder comprar bolsas de plástico o elementos que podamos necesitar como vigas todo lo que nos puedan plantear los arquitectos albañiles especialistas en el tema ustedes están haciendo trabajos de intervención ya en la casona están asesorados por la Secretaría de Cultura el Departamento de Patrimonio de la Municipalidad o es una iniciativa solo de la comunidad se están organizando me decís para comprar bolsas para proteger de alguna manera esos ladrillos de adobe de aquella época hace más de de un siglo ¿verdad? entonces ¿quién le está orientando para ese trabajo de intervención Cristian? son los arquitectos del Colegio de Arquitectos los abogados del Colegio de Arquitectos más algunos docentes la UNA y algunos alumnos en el Colegio de Arquitectos hay que ir a restauradores y nos damos desde el municipio lo único que vinieron a hacer es a clausurar a pedir a la familia que abandonara la casa ¿verdad? desde la Secretaría de Cultura creo que están hablando con la familia pero bueno esta iniciativa es más bien una iniciativa nuestra de la comunidad y desde el proyecto de Chatur para poder visibilizar un poco más esta problemática de la casona que para nosotros es súper importante más que una cuestión de una casona de una familia es una causa nacional y para nosotros es fundamental ¿verdad? podemos recuperarlo y transformarlo en un museo y en una en un centro cultural donde podemos enseñar arte, música pasar películas es fundamental ¿verdad? tiene que se pierda y se derrumbe todo esta parte de la historia de la memoria nuestra si es el punto de partida de los paseos que ofrecen a través del proyecto de Chacatur ¿es así? si el punto de partida y punto final depende de cada tour porque cada tour es diferente algunas veces comenzamos aquí y otras veces terminamos aquí justamente ahora que estamos a desarrollar todas estas zonas históricas con el disminuido de Manuel Gondra y otros amigos de otros organizaciones que estamos trabajando en la Chacarita formar la calle Gondra en un paseo peatonal los fines de semana y que vengan a vivir la experiencia de lo que vivió en la comunidad de Chacarita ¿verdad? para la gente que no conocemos dónde específicamente queda la casona Gondra podrías ubicarnos de alguna manera y qué días y horarios podemos acceder a ese paseo a través de Chacatur que a pesar de las condiciones en la que está esta casona me imagino que sigue siendo igual el punto de partida o punto final de esos paseos sí mira te cuento la calle Gondra es la calle que cruza por enfrente de la Cruz Roja pasando 30 a 40 metros de Estados Unidos está la casa Gondra está en Gondra y Mompox a 30 metros de la Comisaría Quinta está como a 150 metros de la Cruz Roja y a 200 metros del Parque Caballero entiendo en la calle del Colegio Dalkis exactamente a 30 metros del Colegio Dalkis y esta apoyada ¿dónde se va a realizar? ¿cuándo y cómo la gente puede colaborar con ustedes? porque aunque no va a cubrir todo lo que se necesita en términos de inversión para recuperar la casa en términos patrimoniales es una iniciativa de la comunidad sí la idea con el tema de la apoyada es justamente uno visibilizar más el tema de la problemática y por otro lado hay mucha gente que ya está colaborando fuera de comprar la apoyada en lo que puedan colaborar en materiales en tejas en ladrillos en todo lo que puedan colaborar o vigas chapas para nosotros todo es bienvenido para que pueda ayudar a resguardar ahí donde estamos mostrando la imagen ahora justamente de toda esa habitación en la que se derrumbó y el sobrino estaba ahí al lado esa es dentro de la habitación donde estaba el sobrino con su familia durmiendo esa madrugada para nosotros es visibilizar esta es otra parte esta es la parte frontal de la casa la parte que se está derrumbando ¿cómo es que se llegó a esta instancia cuando es un punto muy importante de la comunidad el hecho de que sea propiedad privada es lo que impidió que se intervenga y que se restaure y se recupere o se mantenga en condiciones esta casona que fue la casa de un hombre que fue dos veces presidente de la república en nuestro país Manuel Gondra creo más bien es como una desidia el desinterés realmente de invertir en lo que es parte de nuestra historia en nuestra cultura no sé si será porque fue un presidente liberal ¿verdad? pero para nosotros aquí en la Chacarita no es una cuestión de colores ni partidos para nosotros es parte de la historia de la memoria como te decía es una causa nacional para nosotros y vamos a seguir insistiendo si tenemos que salir y hacer mil y dos mil polladas y bueno seguiremos haciendo mil y dos mil polladas hasta conseguir los fondos y los recursos que necesitemos para poder conseguir restaurar esta casa y esperemos y esperamos que las autoridades tomen conciencia de la importancia de estos patrimonios históricos que son parte de nuestra memoria y que es más que importante recuperarlo para la nueva generación así es ¿me reiteras el lugar el día y la hora de esta pollada que van a realizar? y la pollada va a estar este viernes próximo hoy lo suspendido por una cuestión del clima y otro problema de uno de los líderes sociales con quien estamos trabajando que es Johnny Lugo un problema para mirar que tuvieron de salud con sus padres y por respeto a él y cosas así y los tiempos y más el clima por recomendación de él lo pasamos para este viernes a la misma hora de 16 horas sobre la calle Gondra entre Estados Unidos y Mombox muchísimas gracias Cristian Núñez a las personas que quieran colaborar en la recuperación y el rescate de esta casona histórica y que tiene tanta importancia no solamente para la comunidad de la Chacarita sino para la historia de nuestro país muchísimas gracias por compartir con nosotros esta iniciativa muy amable con Mega TV gracias María Cristina y el equipo un abrazo éxitos muchísimas gracias él es Cristian Núñez del programa y proyecto turístico Chacatús de la Chacarita de la Chacarita perdón y la casona Gondra es el punto central de este paseo y ustedes ya ven como la comunidad se está organizando en torno a la recuperación y para ayudar un poco a esta casona que sigue siendo un punto importante turístico para la zona nosotros hacemos una pausa aquí en el descargo estamos hablando de la casona Gondra en Asunción de las condiciones en que se encuentra esta casa del que fue dos veces presidente de nuestro país Manuel Gondra y la casona Gondra y la casona Gondra perdón y para conocer en detalle todo el trabajo que requerirá la casa Gondra y cuál es el futuro de la intervención en términos arquitectónicos estamos en comunicación con la arquitecta Mari Carmen Couchonal espero pronunciar bien su apellido arquitecta ella es directora de patrimonio cultural de la Secretaría Nacional de Cultura arquitecta gracias por atendernos arquitecta usted me escucha hola María Cristina que está gracias por atendernos sé que te escuchamos muy bien estamos interrumpiendo un viaje y muchísimas gracias por la paciencia y a todo el equipo quisiéramos saber cuál es la información que tiene la Secretaría Nacional de Cultura de la situación y el estado en que se encuentra la casona Gondra que prácticamente está en ruinas en este momento sí así mismo buenas tardes Cristina un gusto estar aquí contigo sí tenemos la información sobre lo que ocurrió con la casona Gondra y bueno desde la Secretaría Nacional de Cultura desde antes ya nos pusimos a disposición de la familia para tratar de apoyar en todo lo que haga falta en este momento estamos gestionando justamente la posibilidad de generar alguna alguna función o sea generar alguna propuesta justamente para tratar de obtener fondos para apoyar una intervención de emergencia lo cual es tan fácil pero entonces a través de todas las direcciones generales de la Secretaría Nacional de Cultura estamos trabajando en conjunto para estudiar en el marco de qué proyecto podría incluirse algunas intervenciones para tratar de recuperar esta edificación arquitecta la familia nunca recurrió antes de este suceso que creo que fue el 11 de junio pasado que comenzó cayendo el techo y ahora también las paredes solamente quedó la fachada nunca solicitó la ayuda de la Secretaría Nacional de Cultura que se tuvo que esperar que esté en estas condiciones un patrimonio cultural si nosotros llegamos a tener una reunión previa con la familia pero si hay una cosa que yo quiero dejar verdaderamente el cuidado de los bienes inmuebles sean esto de valor patrimonial o no es siempre responsabilidad de los propietarios en el caso de esta edificación que posee un alto valor no solamente por la historia que tiene por haber sido la casa de un expresidente sino que también implica la manifestación arquitectónica de un periodo de nuestra historia a nivel de tecnología a nivel de sistema constructivo o sea tiene un alto valor por donde sea que lo mire entonces de ahí justamente el interés de la Secretaría Nacional de Cultura por apoyar la recuperación de este inmueble que bueno vamos a estar en conversaciones con la familia a ver si es que se puede conformar algo en conjunto verá para llevar adelante este emprendimiento o sea el hecho de que sea propiedad privada fue una barrera para una intervención rápida o directa del estado para la conservación de este patrimonio como usted lo dice no solo porque fue la casa de un expresidente sino por el valor arquitectónico que tiene claro la inversión pública tiene que ir dirigida a los usos públicos entonces en ese marco es que deberíamos de llegar a un acuerdo con la familia justamente para establecer un programa que sea de beneficio de toda la sociedad no podemos beneficiar exclusivamente a un particular sino que poner a disposición justamente del uso público que se yo a través de diversas funciones que pueden desear se necesitan entiendo me decía el ministro Capdevila que lamentablemente no puede estar con nosotros por problemas de salud que la posibilidad sea que se recupere pero que esta casa se convierta en una biblioteca en un espacio público para justificar de alguna manera la inversión pública que tenga que demandar su recuperación ¿cuánto tiempo de trabajo requiere una intervención de esta naturaleza arquitecta y cuánto es el valor estimado en inversiones de esta naturaleza? Sí, justamente eso es lo que estamos estudiando ahora en primer lugar la elaboración de un diagnóstico para determinar exactamente las acciones que conllevan a la puesta en valor de este edificio y bueno a partir de ahí estaríamos determinando los montos que se se requieren justamente para su recuperación arquitecta ustedes están en conocimiento que la comunidad está organizando polladas para juntar dinero y también con arquitectos para proteger por ejemplo los ladrillos de adobe por la lluvia o sea hay una intervención también le preguntaba yo recién a Cristian Núñez con quien hablamos de la comunidad y están organizando una pollada quien le está orientando para tomar esas medidas de protección para poder intervenir en la casa porque yo sé lo celosamente cuidadosos que son ustedes cuando se trata de este tipo de intervenciones entonces quería saber si ustedes están al tanto de que el colegio de arquitectos también está trabajando está haciendo un diagnóstico en el lugar si nosotros también estuvimos ahí justamente ya haciendo un relevamiento de lo que ocurrió ya tenemos un informe preliminar a partir de lo que justamente estamos determinando las acciones necesarias realmente celebro el interés de la comunidad y también por sobre todo del colegio de arquitectos porque realmente eso impulsa acciones en conjunto y que bueno al fin y al cabo es todo en beneficio de la comunidad porque la recuperación de un inmueble de esa naturaleza implica una regeneración de ese sector de la ciudad también aparte de poner a disposición de la ciudadanía el usufructo de un espacio de alto valor histórico y arquitectónico quisiera aprovechar este espacio también arquitecta para hablar un poco de lo que representa para la Secretaría de Cultura la recuperación del famoso local de Cine Victoria he visto desde ayer en los posteos del ministro y de la secretaría y ha sido incluso tendencia por algún momento en las redes sociales esta puesta en valor del Cine Victoria sí así mismo realmente estamos muy contentos con eso eso es un proyecto que es de iniciativa privada impulsado por un propietario privado realmente no es inversión pública es inversión privada pero como todo bien de valor patrimonial necesariamente la aprobación de la ejecución de los trabajos pasa por la Secretaría Nacional de Cultura a partir de ahí es que se tuvo contacto con los profesionales que llevaron adelante la ejecución del proyecto y también de la obra y hoy en día estamos muy contentos por los resultados o sea dentro de los trabajos que se realizaron el de mayor impacto es justamente la restauración de la fachada que permite la recualificación a nivel urbano tiene un impacto trascendental porque recualifica todo lo que es ese sector de la ciudad muchísimas gracias arquitecta estaremos pendientes de las decisiones que se tomen respecto a la Casa Gondra un tema que estamos abordando hoy aquí en el descargo te agradezco muchísimo que hayas hecho un alto en ese viaje estás viniendo desde Misiones creo hasta la capital y también gracias a todo el equipo ahí por la paciencia muy amable gracias a ustedes estamos en contacto estamos en contacto arquitecta ella es la directora de patrimonio cultural de la Secretaría Nacional de Cultura realmente estamos pendientes de lo que se pueda tomar las decisiones que se puedan tomar en torno a la intervención de la casona Gondra ya ustedes pudieron apreciar las imágenes realmente una casa en ruinas en este momento y es un patrimonio no solamente por el legado político que fue la casa de un expresidente liberal dos veces administrando el país en un momento muy turbulento posiblemente uno de los movimientos políticos más turbulentos en la historia de nuestro país con constantes derrocamiento de presidentes asunciones periodos que no duraban ni siquiera un año en algunos casos bueno dos veces presidente Manuel Gondra y su casa en este momento está en ruina ha movilizado a la comunidad organizando polladas también le ha movilizado en este momento a sus familiares todo va a depender de las decisiones que se tomen si se logra vender o no ese patrimonio para que forme parte del patrimonio cultural del estado y entonces se puede hacer una intervención pública y también el usufructo público de ese espacio posteriormente a su recuperación con esta información nosotros estamos cerrando el descargo por esta noche les agradecemos mucho por estar allí por seguir con nosotros aprendiendo un poco de la historia y de lo que pasa en nuestro país nosotros nos encontramos nuevamente mañana a las 20 horas aquí en el descargo tapenme por ahí te chau chau